Hola a todos Bueno, como no sé si saben, si no Mi familia y yo hemos pasado unos días muy duros Yo pues me desaparecí porque pues lo necesitaba Renguito se fue al cielo el 25 de octubre Y pues ha sido muy, muy, muy duro Obviamente todo es un proceso y yo voy a aprender a vivir con ese dolor Está muy, como muy reciente todo Entonces pues no les voy a decir que estoy bien, ¿por qué no? Igual obviamente yo me voy a poner mejor cada día Voy a aceptar más las cosas Les quería agradecer por sus mensajes Gracias por amar a Renguito Él fue un perrito muy afortunado Él fue muy feliz A ese perrito no hubo un solo día en el que En el que no le dijéramos que lo amábamos Todos los días lo consentimos Él era pues un perrito muy, 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 muy afortunado Tuvo una muy buena vida Y siempre tuvo mucho amor, ¿no? Que es lo importante Entonces pues ya pasaba a saludarlos He estado muy acompañada Eso ha sido muy bueno Porque cuando me he quedado sola No vuelvo nada Y ya O sea, no quiero como que se preocupen por mí Porque pues todo es un proceso, ¿no? Ya, eso es todo Les mando un besito muy grande Que estén muy bien Amén a sus mascoticas Y les mando un besito Y les mando un besito muy para que no se anyan Y le las pasaba y se no se encuentro Y les mando un besito así Y la le danza A pesar de que es un besito Y la le danza